Usa mi vida Usa mi vida, Señor, usa mi vida Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Usa mi vida, Señor, usa mi vida Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón Aunque indigno soy, aunque nada tengo Que pueda ofrecerte divino Señor Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón Aunque indigno soy, aunque nada tengo Que pueda ofrecerte divino Señor Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón Usa mi vida, Señor Usa mi vida, yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Usa mi vida, usa mi vida Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón Aunque indigno soy, aunque nada tengo Aunque indigno soy, aunque nada tengo Aunque indigno soy, aunque nada tengo Yo quiero ofrecerte mi vida, Señor Yo quiero ofrecerte mi vida, Señor Con vida de mi corazón Me呼 is, Soldier Oh, yeah, yeah Usa mi vida, usa mi vida Usa mi vida Oh, 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 oh Aunque indigno soy, aunque nada tengo Yo quiero ofrecerte mi vida Señor Yo quiero servirte con todas las fuerzas Con todas las fuerzas de mi corazón Aunque indigno soy, aunque nada tengo Yo quiero ofrecerte mi vida Señor Yo quiero servirte con todas las fuerzas Con todas las fuerzas de mi corazón